Copa, chabela de vidrio, a solo 59 pesos. Copa para malteadas y mariscos, a solo 59 pesos. Super tarro de un litro, a solo 119 pesos. Tarro de medio litro, a solo 66 pesos. Vaso jaibolero grueso, a solo 17 pesos. En surtidora del hogar encontrarás, gran variedad en artículos para tu hogar, cocina y restaurante. Estamos ubicados en calle Quinta, entre Guerrero y Rayón, zona centro. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la misma cuadra que el restaurante Rancho Viejo, a la vuelta de la esquina por la calle Quinta. Surtidora del hogar, donde la calidad y el prestigio está en el servicio.